Con fecha 31 de mayo del 2020, el presidente de la mesa directiva expidió mediante sesión plenaria la convocatoria para designar a los integrantes del Consejo Consultivo del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo. El 4 de junio del 2020 fue publicado en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo, dicha convocatoria. En este sentido, el 27 de julio del 2020, en sesión extraordinaria, se inició la elección del comisionado o comisionada. Concluimos los trabajos para la designación de esta funcionaria. La normatividad vigente establece que el Congreso del Estado de Quintana Roo es el responsable de llevar a cabo estos nombramientos. El IDAIPCRO es el órgano garante del derecho de acceso a la información pública, de la protección de los datos personales y el encargado de avanzar hacia un Estado abierto que procura la máxima publicidad de mecanismo de participación efectiva y rendición de cuentas. Se trata de un organismo esencial para el ejercicio de los derechos de las personas, por lo que esta designación reviste una relevancia mayúscula. El IDAIPCRO forma parte del sistema anticorrupción del Estado de Quintana Roo y es el responsable de garantizar el derecho humano a la información pública de las y los quintanarroenses. No se puede seguir aplazando dicha designación. Estamos cayendo en un descuido legislativo. La sociedad nos exige rendir cuentas y es nuestro deber responder a este compromiso con la sociedad y cumplir con los tiempos legales. Sin menoscabo que el próximo mes de junio tendremos que designar al segundo consejero de este instituto. Invito a todos mis compañeros y compañeras diputadas para que subamos al Pleno la determinación de nombrar al consejero del IDAIPCRO a la brevedad posible. Es cuanto.